¿Qué tal mi gente? Nosotros somos la familia Rivera y los invitamos. No es justo que nos quieran ver a nosotros ahora de esta manera porque estamos preguntando. Ustedes pónganse en nuestros zapatos y pregúntense, ¿en qué haría yo si estuvieran los zapatos de Johnny, de Jennica, de Mikey, de Jackie? Es solamente preguntar y querer saber. Mi mamá se chingó por sus hijos y ustedes lo saben, los fans saben esa realidad. Y que digan, ese dinero no les pertenece. Pues, ¿a quién les pertenece? ¿De quién es ese dinero? ¿Del viento? ¿O de quién es? ¿De quién es? Tengo que ser la hermana, tengo que ser la hija, porque estoy cansada, guys. Estoy cansada de que esté pasando esto y que me mantenga callada y eso no me va a hacer nada bien. Yo sé lo que haría mi mamá si estuviera aquí, lo sé muy bien. En vez de sentarse con mis hermanos y preguntarles qué onda, qué pasó, por qué están haciendo esto o qué quieren saber, nos dieron la espalda. Rosy nunca, Rosy ni quiere hablar con nosotros. No he hablado, no se quiere sentar a hablar con nosotros ya meses. No quiere, yo decía, pues hay que hablar, hay que, hay que hablar y explicar por qué. Johnny, para que tú les digas personalmente cuáles son tus dudas, cuáles son tus preguntas, quizás we can mediate, figure this out. Nunca quiso. Y con Juan no se puede hablar porque es pelear solamente. Siempre ha sido así. Y yo la verdad estoy en paz así, estoy mejor. Y me imagino que ellos también estamos mucho mejor así aparte. No quiero saber nada. Les deseo lo mejor. Quiero que estén bien, sus familias, ahora que ya no tienen esta responsabilidad. Ojalá que se puedan ir a, no sé cuál, a qué país o a qué estado, pero que sean felices. Es lo que les deseo de corazón. No les deseo ni un mal. Ellos saben, la verdad. Ellos saben. Lo que se hizo o no se hizo. Son muchas cosas. La verdad, son muchas cosas. Quizás ustedes piensan que son millones que están en la cuenta y no es así. La cuenta o el negocio no creció lo tanto que ustedes han de pensar o lo que han dicho. Sí, les hicieron ciertas cosas y se les agradece, pero en las cuentas no muestra eso. En las cuentas no muestra que son millones. ¿Por qué no son? No son. Y pues bueno, ahora lo único que queremos es estar como hijos, como hermanos, unidos. Ver qué es lo que se puede hacer con la ayuda de ustedes para mi mamá. Yo la verdad estoy muy ocupada en lo que estoy haciendo. La pura neta, no tengo la energía ni la necesidad de hacer esto, de asumir esta responsabilidad, porque es mucha. Yo no más estoy aquí para apoyar a mi hermana, para apoyar a mis hermanos, para ayudarles, porque pues yo supe mucho del negocio. Yo conozco o conocía muy bien a mi mamá, a lo que le gustaba, los planes que teníamos juntas. Y pues seguir enfocándome en mi música, haciendo lo que estoy haciendo y a la misma vez poder ayudar y a ver qué es lo que podemos hacer juntos, juntos, unidos como debe de ser, como hermanos y es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!